¡Oye! Aquí me tiene abandonado, bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has perdido? No abre un poco el corazón, deja amarte corazón Ven y sácame de este mar Estoy acabado, estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado, en el olvido amor Estoy ahogado en un bar Sé que te buscan demasiado Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se rasta Y mi amor nunca jamás te va a fallar Nunca jamás ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has perdido? No abre un poco el corazón, deja amarte corazón Ven y sácame de este mar Desesperado, estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado, en el olvido amor Estoy ahogado en un bar Desesperado, en el olvido amor Estoy ahogado en un bar Déjate querer amor Quiero ser tu flor Y tu corazón Y tu corazón Ven a rescatar mi amor Yo quiero ser tu flor Yo quiero ser tu mar ¡No! Oh, 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 oh Aquí me tiene un embriagado, llorando de rabia en un bar, brindando por su amor. Aquí me tiene bien clavado, bebiendo tequila pa' olvidar todo. No es justo amor. Desesperado, voy en el olvido, estoy atado en un bar. Desesperado, voy en el olvido, estoy atado en un bar. Desesperado, voy en el olvido, estoy atado en un bar. Desesperado, voy en el olvido, estoy atado en un bar. Desesperado, voy en el olvido, estoy atado en un bar. Desesperado, voy en el olvido, estoy atado en un bar. Desesperado, voy en el olvido, estoy atado en un bar. Desesperado, voy en el olvido. Desesperado, voy en el olvido. Desesperado, voy en el olvido.